El tenista australiano, están paleteando, un punto que puede ser decisivo para la eliminación, ojalá que no, el Nico Yari, la tira fuera, la tira fuera, lamentablemente el chileno, 6 a 3 el set para Chris O'Connell, entonces que ya había ganado 6-4 la primera manga, triunfo para el tenista de Oceanía, eliminado, eliminado el Nico Yari en este minuto del abierto de los Estados Unidos, lo mismo había ocurrido más temprano con Alejandro Tavilo, desgraciadamente para nuestro tenis que se queda entonces sin estos dos representantes en US Open, Danilo Díaz, escuchaste por lo menos al técnico, también al goleador, a Leandro Fernández, primeras conclusiones de esta victoria azul sobre pastos del Estadio Nacional Lo primero que Universidad de Chile se va con la victoria y se va a dormir tranquila en el inicio de esta jornada, de esta fecha, es el líder, es el líder con autoridad, ha vuelto a ganar aquí en el Estadio Nacional, lo acompañaron más de 30.000 personas y esa es la primera noticia, el primer dato pero hay un segundo antecedente, hoy día hizo dos goles, pudo haber hecho dos o tres más, le había hecho cuatro a O'Higgins de Rancagua en el teniente le anotó cuatro acá a Cobreloa, manejando el segundo tiempo después de estar en ventaja de 3 a 0 en el primero y sobre el final Guerrero anotó el cuarto pero hoy hizo dos, pero lo importante, Manuel Fernández, audiencia de ADN, es que completa cinco partidos con la valla invicta, se incluye el clásico frente a Colo Colo acá en el Nacional y antes había tenido esa derrota frente a Audax Italiano por 1 a 0 en la Serena, cuando visitó entre comillas en la portada al cuadro itálico, al conjunto que a diestra Juan José Rivera y ese antecedente me parece que comienza a ser referencial porque cuando se construyen las campañas de los equipos que van a la discusión, a la pelea para intentar ganar algo, para intentar llevarse una corona, para conseguir un objetivo lo relevante es cerrar el arco y Universidad de Chile ha cerrado el arco no le están haciendo goles, insistimos son cinco los partidos en que no le anotaron y eso es un antecedente es una referencia a tener en consideración cuando ya estamos bien adentro en la segunda rueda y como lo decía Gustavo Álvarez en la nota con nuestro compañero y amigo Marcelo Díaz al Monacid, se va construyendo el equipo, es un equipo en construcción permanente y eso creo que es un dato de la causa no menor el entrenador Álvarez en la medida que fue avanzando el campeonato puso jugadores, bajaron el rendimiento, los cambió buscó otras fórmulas, pero siempre ha tenido un plantel competitivo y creo que esa es la llave que lo tiene en este momento en el primer lugar al igual que la temporada anterior donde fue campeón campeón en el conjunto de Guachipato con Álvarez en la banca que fue un equipo capaz, capaz, capaz de acomodarse de acuerdo a las circunstancias y ser siempre competitivo al interior es decir, nadie tenía el puesto asegurado y eso es fundamental en este deporte, en este juego y en los deportes colectivos hoy Universidad de Chile ha retomado, por ejemplo ha recuperado al Nico Guerra recuperó a Emanuel Ojeda, que fueron los primeros cambios para este complemento y en el caso de Ojeda que ingresó por el lesionado Marcelo Díaz y un párrafo aparte la presencia de Charles Aránguiz Aránguiz con su sapiencia, con su conocimiento del juego con esa facilidad para jugar con los dos perfiles para estar siempre bien acomodado para recibir pero también para descargar ha sido un bálsamo para la U desde su llegada a la U le cuesta menos atacar a la U le cuesta menos generar y eso es un jugador y eso es por un jugador que hace la diferencia que quizás no aparece siempre en la foto no aparece en la imagen televisiva porque claro, es el que inicia pero es el que limpia es el que arma la conexión y en eso Aránguiz sigue siendo un superclase finalmente Manuel, en este inicio de comentario para analizar a Universidad de Chile para explicar por qué le ganó por dos goles a cero a Unión Española el trabajo de Leandro Fernández un delantero que cuando quiere ser colectivo es diferente un atacante que maneja los dos perfiles las dos piernas como nadie en este medio le pega con las dos igual en los balones detenidos, en los córner pero también en movimiento para sacar el centro o para meter el zurdazo como ocurrió con el 2 a 0 había metido un par de zurdazos había metido un derechazo pero siempre está ahí en la zona en los últimos 25, 30 metros es un jugador letal para nuestro medio y ven alza cuando Leandro Fernández y creo que ahí también hay un punto para el técnico Gustavo Álvarez cuando Leandro Fernández se dedica a jugar se conecta con sus compañeros se olvida de los rivales y sobre todo se olvida de reclamarle al árbitro es otro jugador y es un atacante que para un equipo grande como el nuestro como Universidad de Chile en nuestro medio es un futbolista que uno lo tiene que considerar al frente Unión Española que sintió en exceso las ausencias sobre todo de Venegas porque Venegas le da contundencia al ataque las peleas todas no estuvo tampoco el paraguayo Velar que venía bien la lesión de Mañas obligó un cambio temprano al técnico Miguel Ponce pero en la mitad de la cancha Unión Española le costó mucho le costó mucho recibir le costó mucho girar Poblete hizo un muy buen partido a la hora de de tomar por ejemplo a González los rivales los rivales de Universidad de Chile en este caso no pudieron nunca girar Uribe que había sido a lo largo de las demás jornadas un futbolista desequilibrante hoy día nunca pudo encarar y eso es un mérito de la U nunca pudo encarar nunca pudo tener espacio para manejar la zurda para echarla a correr para provocar el duelo arriba Adamo padeció no entró mucho en juego más de lo mismo de lo que ha ofrecido en esta campaña un delantero que nos parece discreto discreto para la primera división de nuestro fútbol entonces Unión Española con sus bajas con lo que con lo que le costó y algunos jugadores que uno dice bueno Pablo Aránguiz tuvo algunos chispazos hubo un par de situaciones antes del 2 a 0 donde Unión pudo haber anotado una derecha en el inicio del complemento de Aránguiz con buena respuesta del portero Castellón después otra pelota de Aránguiz donde la va a buscar Adamo y no define pero la realidad es que Unión le costó mucho y después del segundo tiempo el partido se acabó sobre el minuto 73 con el 2 a 0 de Leandro Fernández el partido ya terminó y Universidad de Chile terminó de esculpir su obra de resolver este problema que era Unión Española que como lo decía Leandro Fernández Manuel era un cuadro de los que propone de los que venía bien entonado pero hoy día quien en el Nacional Universidad de Chile le dijo a los rivales yo estoy con la cabeza pensando en el título estoy embalado vengo bien y he cerrado el fondo y cuando los equipos cierran el fondo cuando los equipos se arman bien desde atrás cuando a los equipos no le convierten es señal de que están por la buena senda por la senda de los triunfos por la senda de conseguir un objetivo grande al final de la temporada vamos a ver pues y el próximo paradero tras este contundente comentario de Danilo Díaz para la Huesco Quimbo lo decía Leandro hace un rato Unión enganchó cuatro partidos seguidos de visita ya cumplió con Neublense con la U le resta Everton el que viene y Copiapó saludos para todos los amigos que nos siguen acompañando Pedro Araya René Gavilán Mauricio Sangüesa Carlos Toledo de Antofagasta Cristian Moscoso Felipe Cid Rafael Rojas Saludos para todos los que nos han acompañado en nuestras transmisiones de Youtube de Facebook